Sin anestesia con Eduardo García, el gózalo papá, por la furia de H&M. El gózalo papá, el gózalo papá. La furia de H&M. Sin anestesia, sin anestesia, sin anestesia, por la furia de H&M. El gózalo papá, el gózalo papá, el gózalo papá, el gózalo papá. Ay, Dios mío. Pues bueno, señores, hoy tenemos unos grandes invitados aquí en la furia FM. Pero bueno, antes de comenzar esta entrevista tan excelente, noche de buen humor. ¿Qué vamos a tener, chicos? Chistes, stand-up. ¿Qué vamos a tener? Monólogos, parodias ¿Qué más? ¿Qué más? Invitaciones, chistes Un chero, un cotorreo aquí con ustedes Así es, bueno, hay que darle las gracias a nuestro patrocinador oficial Hola Diseño Publicidad Empresa, que ellos se encuentran ubicados en Avenida Tonaltecas Número 174B Enfrente de la Comisaría Tonalai Se encuentran nuestros amigos de Hola Diseño Los teléfonos de ellos es 33 17 25 72 87 Y el 33 35 93 34 A sus pedidos y cotizaciones Ahí con nuestros amigos de Hola Diseño Publicidad Empresa, trabajamos para que vendas Más, un aplauso Hola Hola Publicidad También hay que darle la bienvenida a Marisco Los Primos Que ellos se encuentran ubicados en Názaro Cárdenas Número 11 a un lado de la Escuela de la Curva en Salatitán El horario de ellos es de 9 a 6 de la tarde Cuentan con servicio 3 19 50 85 53 Ahí están Mariscos Los Primos Un aplauso Para poder ir a recargar Mariscos Los Primos También hay que darle las gracias a Vanilla y Canela Pastelería Fina Que ellos se encuentran ubicados en Calle González Ortega Número 56 en Salatitán Haz tus pedidos y cotizaciones al número 33 25 93 08 60 Lo repito 33 25 93 08 60 Cuenta con Facebook Live Lo puedes encontrar como Gael Vanilla y Canela Para que veas Ahora si toda la degustación que tienen en pasteles, postres, gelatinas Y de todo un Ahora si que de todo un poco mi buen Poncho Tenemos comida Así es Luego el postre Ajá Y luego una gelatina rica Ay Dios mío Hay de todo Y con nuestros amigos Con los amigos de Hola Diseño Publicidad Impresa Todo lo relacionado como lonas, imprenta, tarjetas Ahí pueden echarse una bolestrita ahí con nuestros amigos de Hola Diseño Publicidad Y bueno señores hoy tenemos con nosotros a Yo soy Poncho Escamilla ¿Qué tal? ¿Cómo están raza? Bienvenidos Ánimo Que se vea ese ánimo ¿Qué tal amigos? Su amigo el chapaleño Desde Chapala El saludo para todos ustedes Gracias Un aplauso a los invitados Excelente chicos ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Cuéntenme un poquito de su trayectoria Bien pues gracias Gracias Eduardo por invitarnos A todos los que están allá En sus casas En sus dispositivos celulares Saludos a todos Bueno yo este quiero compartirles que Para mí es algo nuevo El que estoy este Haciendo Equipo con un Un gran grupo de comedia Lalo Que estamos comandados por el señor Freddy García Aquí le mandamos un saludo y un abrazo Un saludito A don Freddy Freddy García de la familia García Ánimo Y a todo el equipo de FG University Una escuela de Una escuela de comedia El hijo no reconocido Que soy el doble de Jorge Falcón ¿Tú crees? ¿Tú crees? Gustavo ¿Crees que soy el doble de Jorge Falcón? Si no es el doble Es que soy No, 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 no Es que soy Memo Chua papá Memo Chua Es el aborto de Rigo Tobar Este cabrón Oye novio Así es Y bueno pues Tenemos este Desde diciembre que Que entramos ahí Al curso de comedia Con el señor Freddy García Y de ahí para acá Hemos estado Haciendo algunas colaboraciones Traemos ahí Algunas invitaciones Paró de monólogo Y bueno Aprendiendo De todos mis compañeros Pollo bollo De Edgar el Charal De May Medina De Katia Y por supuesto De aquí De mi amigo El Chapadaño Katia ya estuvo Por aquí en la furia Ya la tuvimos De invitada Un saludo Tiene muy buena Muy buena vibra Así se le llama ahora Y que me cuentas Gustavo Cuéntame un poquito De tu trayectoria Este mira Pues yo ya tengo Ya cinco años En esto de De la comedia Pues paso a paso La verdad que Me tocó Vivir esto Pues solo Aventándome Ahora sí que Que al ruedo Pero este Año con año Y conociendo Ya este Personas Comediantes Como ahorita Lo nombramos Acá el máster A Freddy García He aprendido Mucho mucho De él Como tanto De Edgar Cárdenas El Charal Cada vez Te vas empapando Te va gustando Esto de De la comedia Pero pues esto se dio Esto se dio Carnal Porque Mi papá fue mago Carnal Entonces como que Ya traía algo ¿Verdad? Fue mago Porque cuando nací Se desapareció Fue pagar el taxi Y ya no volvió Se desapareció Pero no es chiste Es verdad Si nos estás escuchando Ahí este Como 40 años De pensión Ahí acumulada Hay que buscarlo No pero Padre Padre Esto de lo de la comedia La verdad A mi me encanta Cada show Que me toca Ir a hacer Ahora si que Lo disfruto Y ya cuando Llega el pago Digo Ay cabrón Me pagan Por lo que me gusta Por divertir a la gente Estarles a reír Eso es lo más chingón Poncho Cuéntame ¿Por qué comediante? O sea ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste Futbolista? Cocinero No la neta Me chingué la rodilla Ahí se acabaron Todos mis sueños En el campo de fútbol Pero puede haber sido El Cuauhtemoc Tapatío Pero pues me chingué La rodilla derecha Y valió madre No fíjate que Yo empecé a ser El imitador El que arremedaba A mis maestros Cuando estaba en kinder Arremedaba A Cantinflas Estaba la película Del barrendero Que fue la última de él Y estaba muy de moda Yo me acuerdo Que yo imitaba En el kinder Yo me acuerdo Que estaba ya En el último año De preescolar Y hasta Las maestras me ponían A que les Hiciera ahí La gracia El chistecito De Cantinflas Y seguí yo Haciendo imitaciones Y arremedando A mis compañeros De trabajo Mis compañeros De la cuadra De la escuela Y entonces Ya cuando empezamos A Este con los amigos A irnos a las fiestas Y todo esto Ya cuando empezamos A hacer el descorche No hombre Pues ya con unos Vinagres En Ya este Subministrados Comenzaba Uno tras otro Sin poder parar Chiste Tras chiste Tras chiste Y luego ya Estando en la bohemia Pues ponían una canción Y decía Ah mira Esa yo me la sé Me cansé De rogarle Entonces decía Ah si te sale Si te sale Y luego ya empezábamos A hacer Del maestro Del maestro José José Que aquí Dignamente Lo está Representando Nuestro amigo Te leño Queremos decirle Que gracias Por esto Ya puedo sacarte el dedo Para que te salga Es que Es que si no No sale Y así fue Poco a poco Que fuiste Este En esto De la Wow De empezar a adoptar Personajes Y de contar chistes Y yo Me decían Este Dejé de tomar Por la gracia de Dios Llevo ya 12 años Que ya no bebo alcohol El mayor favor Que yo creo Que me he hecho En mi vida Y una de las cosas Que me pusieron Como Tarea Era Oye Este Yo le decía Al padrino Padrino Dicen que ya se me acabó La fiesta Porque pues yo era El animador Yo era El bufoncillo Ahí de la cuadra De los que andábamos Ahí cotorreando Y pues Ya no me acerco Con esos grupos Y cuando he ido Pues que una carnita asada Pues dicen Uy ya se le apagó La fiesta Acá al amigo Me dice No 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 Demuéstrales Que tú puedes hacer Comedia sin alcohol Un día en una fiesta Así bueno y sano Agárrate unos 10-15 minutos De tu show Y aviéntale Lo que tú hacías En las fiestas Haceselo también Buen y sano Y entonces un día Me atreví En un cumpleaños De un cuñado Hacer ahí como Hice cuatro Caracterizaciones Y recibí Comentarios positivos Ahí de la familia De que Oye no sabíamos Que teníamos Artista en la familia Y que no sé qué Y de ahí quedó Sembrada la semilla De que decir Oye si tú te preparas Si tú empiezas A tener A juntarte Con gente profesional Creo que podríamos Despertar a lo mejor Estos gustos O esto que nosotros Talentos que tenemos Pulirlos Y poderlos trabajar La verdad Me costó mucho trabajo Dar ese paso Por el miedo Al que dirán A la burla O de que no se vayan a reír O decían Oye Que no es el maestro De la escuela Este señor Y acá nos da Este muy formal Y nos da clase Pues este Con Con un sentido pedagógico Y nos comparte De su vida Y acá hablando Peladencias Y hablando chistes Y haciendo Y este Imitando no sé a quién Como que ese Ese romper tu imagen Era lo que a mí Me costaba trabajo Bendito sea Dios Que decidí Hice unos Entrenamientos Uno de inteligencia emocional Allá en el instituto Creer Hay por cierto El gol Pero realmente Cambió mi vida Cambió mi vida Este Decidí Correr riesgos Como dijo Chapa Este En esto empieza uno solo A mí me da gusto Por ejemplo Ver a Gustavo Que siempre lo acompaña Su esposa Cosa que a mí Y también a Freddy Su esposa siempre Ha estado ahí con él Y esto yo pienso Que es fundamental Imagínate Tú tienes tu trabajo Esto lo quieres hacer Como complemento Porque te nace Te gusta Pero Este Qué padre Que alguien Que está contigo Que es tu equipo De trabajo Tu equipo De vida Como tu pareja Tu esposa Y que diga También en esto También te voy a apoyar Hacer reír Divertir a la gente Y sobre todo En este tiempo En esta temporada De que todos Necesitamos una sonrisa Y alguien que nos diga Ánimo Vamos a salir adelante Dos preguntitas Poncho Antes de Comenzar con Gustavo Este En tus inicios Quién era tu fuente de inspiración Y en segundo Este Recuerda la primera vez Que fuiste A una A una función O algún evento La primera vez Que te dieron Por hacer Lo que más te gusta Si mira Mi inspiración Yo siempre he dicho Que el mejor comediante Que ha tenido este país Y de América Latina Es Germán Valdés Tintán Y siempre que lo vi Yo dije Este es el máster Cantinflas Lo admiré muchos años Para mí pues es el segundo Y Andrés Bustamante El wiri wiri Y el tercero Y Mario Gallardo Mi compa Mario Una vez me dijo Vete a Noches de Humor Hay un programa Y él fue el primero Que creyó en mí En esto de la comedia Después este Mi hijo Javier Luis Javier Yo te quiero mucho hijo Él este Ha sido Ahora sí que mi ángel De la guarda El que me está impulsando A decir tú puedes Y sin duda alguna Ahorita Pues yo no sería Yo no estuviera aquí En este momento Sin el señor Freddy García Que fue el que Me aceptó Ser mi padrino De comedia Y fue el que me empezó A decir O sea Cómo está el rollo Es muy importante Que todos los chavos Que tengan ganas De hacer algo Se acerquen a alguien Rompan ese miedo Y se atrevan a juntarse Con alguien Que sí sepa Porque no sabes Los años Este Chapa lleva cinco años Y yo te aseguro Que en los primeros Tres años Nadie lo apoyó Ha sido muy difícil Este abrirse camino Y realmente Ahora que yo Lo estoy viviendo Se necesita pues Este un apoyo Un equipo Que Un empujoncito Alguien que te vea Y órale Echarte la mano Sí definitivamente Y este Pues un aplauso Por favor La verdad Créanme que lo cuenta Muy muy fácil Pero Me imagino que Tuviste muchos Tropiezos Este Te desanimaron Quizás A lo mejor Y pues bueno Aquí estamos No te contesté La segunda Este Ahora en enero Le digo Al padrino Freddy García Padrino Este va a ir a Tamazula A hacer un show De mi chance De ir con usted Mire nada más Voy a ir de este A observar el show No No quiero que me de chance O sea nomás Quiero acompañarlo Es que Tamazula Es muy especial para mí Ahí nació mi mamá Y nació una de las personas Que más se ha admirado En mi vida Y quiero que Bueno que este Que está en el cielo A mi abuelito El papá de mi mamá Mi abuelo Alfonso Y son de ahí de Tamazula Entonces yo Yo en mis vacaciones de niño Siempre íbamos a Tamazula Allá con mis abuelos Entonces le dije Oye este Vas a estar ahí Pues en Tamazula En lugar de mi familia Déjame acompañarte Entonces pues fuimos Hice un evento En la tarde Para un grupo En específico Y en la noche Tenía otro show Para el público En general En los teatros de pueblo Y entonces Bueno le fue súper bien En el primer show Y cuando salimos Se me ocurrió decirle Oye ¿Por qué no me das chance De contar un chiste Ahí arriba En el escenario? Y me dijo No Preséntame como Franco Escamilla Tráete tus cosas Y yo ¿Cuáles cosas? Pues si no llevaba nada Y si no traes tus cosas Le digo No Siempre que te invite alguien En la comedia Debes de cargar con todo tu equipo Así este Te subas o no al escenario Pero tú Tú debes de estar preparado Pues me creerás Que me compré un sombrero Ahí en el pueblo Ahí estuve buscando Alrededor un sombrero En ese mismo rato En ese mismo rato Y en cuanto llego ya Apenas para decirle Oye ¿Y qué quieres que diga? O ¿Cómo le hacemos? Llega el señor y dice Pues ya Te toca tu turno Y le dan el micrófono a Freddy Y Freddy dice No dáselo a él Porque me va a presentar Me dice Súbete Preséntame Y ni siquiera O sea yo me quedé Así en shock O sea no tienes nada Preparado Ni nada ¿Qué digo? No tienes nada preparado Entonces me subo Y este Pues bendito sea Dios O sea ya El practicar con chavos El estar en cursos de oratoria Le sales al toro Pero me quedo yo El de que Estoy como Franco Escamilla Y entonces Llega un momento Donde presento todo Y doy la cortina De bienvenida ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Como Franco Escamilla Lo único que me acordé En ese momento En ese instante Fue un chiste Que contó Franco De una viejita Que está con sus nietas Y le están contando Pues que digan A ver mijita Aquí en confesiones íntimas ¿Cómo la tiene tu marido? Y ahí están las tres contando Y este Y era un público familiar Y entonces este Pues dije Palabras altisonantes Me salgo Ya presenta a Freddy Y Freddy este Me invita al escenario Me dice Ven Yo los quiero invitar Miren Yo quería traer a Poncho A Franco Escamilla Pero pues por Cuestión de presupuesto Me alcanzó nomás Para traer a Poncho Escamilla ¿Qué tienes que decirle a Roberto? Y apunta un cuate ahí abajo Y yo me asomo ¿Qué le digo a este vato? Y ya le dije algo ahí Y se me ocurre contar otro chiste Y otro chiste pelado Y desde ese chiste Pues ya se la curan Todos mis compañeros Con el balazo en el En el de atrás Y ya este Fue una anécdota Que ya cuando salimos Pues me regañó Freddy Porque me dijo ¿Cómo es posible Que los dos únicos chistes Que contaste Fueron para adultos Cuando estaban viejitas Niños, niñas Y fue pues mi primera chamaqueada La primera vez que me subí A un escenario grande Yo creo que eran más de Dos mil quinientos Tres mil personas Allí en el pueblo de Tamazula Fue mi primera experiencia Te subes en frío Pero yo creo que Hoy en día la puedo contar De como manera de que Ah, qué Qué güey, ¿no? Pero me sirvió Para aprender Pues recuerda Pues qué bien, excelente Gus, cuéntame un poquito A ver, pues dime Cuéntame, cuéntame Este ¿Cuántos personajes haces En la comedia? Bueno Caracterizas Bueno, acá hiciste una pregunta Que quién era tu Sí, tu fuente de inspiración Mira, pues Mi show está enfocado Prácticamente a la A la imitación, hermano Pues cuántos Este Ahora sí que artistas hago En mi show En mi show son siete artistas Pero en casa Me pongo Me pongo a hacer ahí Mis voces Y yo creo que sí Ando llegando A unas mil doscientas voces Ahí más o menos Ok, no tanto Tomino unas veinticinco Veintiséis voces Pero a mí Así que empecé a Que me empezó a llamar Así la atención De la imitación De hacer Pues hacer mi show Roy Ramos Que fue cuando En el tiempo Que estuvo en el 2013 Lo de Parodiando Siempre como que Me gustó ahí El personaje Que hacía De Luis Miguel Y pues ya Conforme Con los programas Ir conociendo Al máster A Freddy García Me gustaba Como Hacía sus Sus imitaciones Y pues prácticamente Pues como te comentaba Solo Solo pues que yo Me inicié Haciendo mi show Yo quería Yo quería hacer Ese imitador Este Yo quería hacer Ese show Yo quería hacer Este Pues aventarme Y pues empecé A hacerlo como todo Con la familia Y llegó el momento En que Pues un camarada Del barrio Me dijo Gallo Lo que tú haces No es cualquier cosa Haces Buen show Tienes que cobrar Ya Le digo No Pero lo que yo hago Lo hago de corazón Y de compas De cotorreo Mis trajes Mis pelucas Pues él fue el primero El que El que El que me pagó Fue el que se atrevió Dijo Y este güey Pero de ahí De ahí fue donde Yo dije Bueno Si ya Si ya me van a Si ya voy a cobrar Por hacer Por lo que estoy haciendo Pues debo de De prepararme Debo de prepararme más Y pues así fue La verdad que no fue Nada fácil Yo si te voy a decir Cada show Que empezaba a hacer Si me echaba Mis Mis tequilas Mis tequilas Porque no es fácil Así como Dijo esa persona Es que lo que haces ahí No cualquiera lo hace No cualquiera Y pues así Ahora si que Gracias a Dios Ya no ocupaba Esos tragos Antes de Porque mi trabajo La verdad mi show Me ha salido mucho En el magisterio Me relaciono mucho En el magisterio Y gracias Un saludo A todos los Maestros Que me siguen En las redes sociales No únicamente Los maestros Toda mi gente Mi familia Mis amigos Gente de Chapala Gracias Me siguen mucho En las redes sociales Y pues así fue Como Pues como empecé Como fue poco a poco Tu trayectoria Oigan chicos Este Horta que estamos Hablando un poquito De eso Cuéntenme No sé A ver Sáquenme de esta duda Porque la mayoría De los comediantes Es porque siempre Hacen Casi los mismos Personajes Un Este Un José José Un este O sea casi Juan Gabriel Vicente Fernández Vicente Exacto Exacto Porque Porque son los Más populares O porque son los Que Los que tienen Más rating O Pues mira A mi me piden mucho El de Juan Gabriel Pero Hay como que Ya llevo 5 años Y no me sale Yo creo que son Los más clásicos ¿No? Que Que los que te piden Pero si Hoy en día Hay que Hay que abrir más Este Hay que abrir más Personajes No las piernas No Hay que abrir más Este Personajes Imitaciones Que yo creo que Sería bueno Que la gente Viera De nuevo ¿Qué tanta dificultad Tiene un Este Un comodiente Hacer la La caracterización Y la voz De un personaje Pues Es muy Complejo Porque Primero que nada Tienes que darle El tono A cubrir Ese Esa 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 voz ¿No? Cuando Cuando empiezas a modular Tu voz Por ejemplo ¿No? Mamá Prendale a la grabadora O sea Empiezas a A trabajar En tu voz Pero Pero una cosa Es Darle ese matiz Y otra cosa Es cantar Así es Otra cosa Es Ya buscar El tono Donde está El artista Y buscar Este Cantar Hay que prepararnos Este Como dice Chapa O sea Es estar en tu casa Ensayando O sea Yo para Por ejemplo Hoy que está de moda Franco Escamilla De estar desayunando Comiendo Y cenando Puros videos De Franco Escamilla Para ir Este Perfeccionando O sea Su tono Su postura La voz Los movimientos Los movimientos Los gestos De lo que habla Si este La verdad es que Se llevan unas horas Ahí de De entrenamiento Que a veces la gente dice Uy este cuate Le pagan por una hora Pues si Pero no saben Todas las horas De ensayo Que tuvimos que pasar Si es Es trabajar ahí Fíjate que Más que imitador En lo personal Este Más parodiador Soy más de Si trato de hacer Su voz Del artista Pero en el show Es más parodia Que Si Porque ya Últimamente La gente La verdad que Si Si escucha Y te dice Ah cabrón Si 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 este Si le sale la voz De Luis Miguel Ah órale Pero Hasta ahí cabrón Pero Ahí No sé He visto que Hasta se alzan Y que quieren Así toda la pinche canción Entonces es como que Ya pasó ya esa etapa Más bien la gente Lo que quiere es Si cabrón Cantaste igual Pero A ver no sé Que traes más de ese güey Que parodia O que O caite cabrón O algo así Entonces bueno Eso es parte de lo de Del show Que manejo La La voz No Ni la voz Ni lo de la No es Es que No pero Es la diferencia Imitar a parodiar O sea La gente a veces A lo mejor se puede confundir Es decir Al es un imitador Y el imitador Tiene que hacerlo exactamente igual Y un pariodador No O sea nosotros Podemos cubrir el perfil Pero no llenar todo Lo que Lo que hace un imitador Si Respeto mucho Por ejemplo Un Gilberto Glees Que si Él Es un imitador Y ya vemos otros Que parodiamos Que también en mi caso Parodio también A algunos artistas Así es Pues bueno chicos Que les parece Si vamos entrando En calor Con los personajes Que les parece Con quien empezamos Con quien empezamos Con el chupe de la canción Ahí está Que te parece Si ponemos una rolita De fondo De nuestro buen amigo José José Saludos Saludos para Sarita Sarita Oye este Don José ¿Dónde dejó a Sarita? Cuéntame un poco Esa hija de su chingada madre No me dejó ni descansar Los últimos días De mi vida La verdad es que No estoy muy agradecido Con ella La verdad Este Ahorita que iba llegando Me dijo acá El feroz Mi José José Y no solo Le dije No Con agua mineral Y hielo Hermano Pues Quiero complacerles Con esta canción Que se llama Eso no más 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 Canto y ya Oye Eso no más Estaban en el velorio Con el cajoncito Le dijeron Lo siento Dice Sarita No así Déjenlo acostadito Sí 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 Me acuerdo Que dijeron Lo siento Oye Oye José Este ¿Y sus hijos Dónde se encuentran? Mis hijos Están en el caño Tantos que aventé En el pañuelo En el pañuelo En el pañuelo De cuáles hijos Hablan Hay onda uno Que dice Que canta Igual que yo Ah Bueno Sí Sí canta Oye Oye José ¿Cómo te fue este Ahí en el elote En esta canción Tan conocida? Buenísimos Buenísimos Los elotes De la señora Buenísimos Con crema Y queso Los elotes Échame la rola Échasela pues Échale Esto es la furia Compartan Ahora sí Mija Es que Súbemele poquito Mija Por favor Súbemele El micro Un poquito Esa canción Es dedicada A toda mi gente Hermosa Que me sigue Allá en las redes De allá arriba De tonalado ¿De dónde? Allá del cielo Cuando ya no estemos juntos Y la gente te pregunte Lo que yo he sido En tu vida Diles que fue importante Que me has querido bastante Pero que estás arrepentido No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Dios es testigo Cuánto te amé Échale 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 No les cuentes mis defectos Di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos Pero que es eso Pero que es eso lo más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Al maestro ¿Cómo ves? Excelente mi buen José Gracias Poncho Poncho Tu personaje ¿Qué tal race? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos Me presento Para los que no me conocen Escamilla Por ahí anda un vato De Monterrey Desde su casa En Estados Unidos Este Haciendo historia Pero bueno Yo tengo lo que se llama Familia Esta pandemia Nos dejó dos cosas La primera Y la segunda La primera Nos dejó Lección Y la segunda Aprendizaje No hay nada más Gratificante Que llegar A tu cama Después de estar Todo el día En la pinche sala Me queda claro Que más allá Del tiempo Que tenga yo Libre Nunca voy a hacer ejercicio El otro día Estaba yo en mi casa Y mi esposa me dijo Fíjate que el problema No es la ropa Con la que yo Voy a salir Mi verdadero problema Es que no tengo ropa Para quedarme Todo el pinche día En la casa En esta contingencia El otro día Estaba una señora Una vecina Que le pegaba Unos gritonones A sus hijos No hombre Hasta yo recogí Mi tiradero Estaba otra vecina Enfrente Que puso una canción Yo creo que Como unas 50 veces Esta canción De Amanda Miguel Que dice Él me mintió Él me mintió Él me dijo Que me muera Y no era verdad Él me mintió Yo no lo conozco El hijo de su pinche madre Pero ya me cae gordo El cabrón El otro día Llegó un vecino El cagastián Y me dijo Tal vecino ¿Cómo está? Y le pregunto Vecino ¿Tiene wifi? Me dijo Sí Dice ¿Cuál es la clave? Dijo Trabajar duro Para pagarlo Le dije Vecino No se meta Espéreme Es en minúsculas Y todo pegado Es que no me conecta No me conecta No me conecta El otro día Llega un niño Llega un niño Y le dice A su mamá Oye mamá Ah su abuelita Perdón Abuelita ¿Quién es esa señora Que está allá afuera Cuidándome? Hasta los tables Llega Llega Estaban unos niños Allí en el parque Jugando Le dice Mamá ¿Por qué Mi hermana Se llama Flor? Dijo Ah mijo Porque fue Concibido En primavera Por eso Te quiero Mucho Pandemio Esa Pandemio Esta cuarentena Nos dejó También aprendizaje Y sobre todo Ver lo que las mujeres Hacen en casa Las mujeres de hoy en casa Están todo el día En su En su celular Subiendo fotos Y estaba aquella Muchacha Señora Subiendo fotos De sus hijos Hinchis hijos Y un feos Y dice mi vieja A ir a esta Subiendo a sus hijos Están bien feos Yo no sé Para qué chingado Lo sube Pero mi vieja Le pone Like Y luego Ay mira esta otra Aquí Haciendo Rutina De gimnasio En el parque Hoy nos toca pierna Mañana abrazo Y cuando te va a tocar Cara Hija de la chingada Y mi vieja Me importa Me importa Llega otra Y dice La morra que está Bien pechubona Se toma fotos así ¿No? Así desde acá arriba Para que se vea Todo el reino Todo el reino Todo el monte Que huevo La que está En Algona Se la pone desde acá Como el pato Donald Y se pone así Con el culito parado Y luego todavía le pone ¿No? Aquí en estos montes Habiendo tantos Que la quieren escalar La que está fea Esa nada más Se toma Fotos De un ojo Te estoy viendo Te estoy viendo De aquí para arriba De aquí para arriba Y la que está Pues realmente fea Y no tiene chichi Ni nalga Ni fea Ni da la La que dices tú Ahora si La tortilla de arriba La que nadie se quiere comer La culpa La que nadie se quiere echar La culpa Esa es la que pone pensamientos O elaboraciones Sí Canciones O reflexiones Reflexiones Bueno Quiero decirles a toda la raza Que Ustedes saben que fui a México A comerme unas quesadillas Y le dije a la señora Señora me puede preparar Cuatro quesadillas Y me contesta La señora ¿De qué? Están momando Dije De pollo Pendeja Que me las da Hombre me tapó el hocico Con madre cabrón Pero también fíjate Que en Guadalajara Una torta ahogada Y toda bañada En salsa Toda remojada ¿Tú sabes por qué se inventó La torta ahogada Aquí en Jalisco? No sé No tengo idea Porque si vienes a Jalisco Y no vas a echar pata Pues de menos que te arda el ¡Ah! ¡Tomemos raza arriba a Monterrey! Eso ¡Un aplauso! ¡Guau! Oye pues este La otra vez Me preguntaban Ahí iba caminando Y por el malecón Y ay cabrón Yo no sabía que Ya me he hecho Famoso Andaban dos chavos ahí Mira güey Si es el chapaleño No No, no es Y yo pues como que los escuché Este Disculpe ¿Usted es el chapaleño? Digo ¿Qué pasa? Lo que pasa es que venimos Este de Guadalajara Venimos de Pues ahora sí que Del periódico Sabe que chingados No marcas Y este Pues estamos haciendo entrevistas ¿Usted nos puede ayudar? Dígame Dígame ¿Qué se les ofrece? Dice pues estamos Este Viendo pues Cómo está aquí la delincuencia Cómo está aquí pues La situación ¿No? Le digo Pues miren Apenas ayer Ahí por donde vivo Hubo una balacera Y que Que me agacho Y que me violan Pero no Todo está tranquilo No este Ahorita Bueno Ya que empezaste ahí Con los medio chistes Acá mi poncho Me acordé Uno de los compadres Ahí van de los compadres A ver cuáles Eran dos compadres Que andaban perdidos En el bosque En la sierra Y ya tenían dos meses Perdidos Cabrón No hallaban salida Y le dice Compadre Dice ¿Qué onda compadre? Dice Compadre No habrá modo De que Pues afloje la cajuela No mami Compadre No chingue Dice compadre Ándele No sea culero Afloje No pinche Ya como Unos veinte Treinta pasos Le dice al otro Compadre Tiene razón Dice pues Yo era de diario Dice Pues ¿Cómo ve? Pues Usted afloje primero Compadre Dice No, no, no Pinche compadre Usted primero Dice Bueno Vamos a hacer una cosa Pinche compadre Dice Dígame Va a ser de adivinanzas Órale Pinche compadre Órale Dice Este Póngase trucha Pinche compadre Y le dice La voy a poner Bien fácil Para que no diga Este pinche compadre Me quiere chingar ¿Verdad? Le dice Mira compadre Échamela compadre Es un animalito Chiquito Que anda por las noches Y anda por las azoteas Dice ¿Qué es compadre? Dice Pinche compadre Dice Me la puso Me la Dice Espérase compadre Y le voy a dar otra pista Pinche compadre Y le hace Miau Y los Pinche compadre Me la pusiste difícil Pinche compadre Dice Ya sé compadre Ese es un pingüino Dice Pinche compadre Me atinaste Bien Pinche par de mallates Oye pues Me quiero ir Con un personaje ¿Claro? ¿Sale? Vale Avientame El son Luis Luis Miguel Ahora Directo desde Las Vegas Este Tengo Tengo un Un rancho en Guerrero Se llama Acapulco con Albert Cota Un saludo a todos Un saludo para toda mi casa querida hermosa Milano, muchas gracias Te costó un chingo traerme Pero me vas a tener Hola Afonso ¿Tú quién eres? Oye Luis mío, ¿dónde dejaste el sol? El sol, güey, pues está nublado Yo le he bastante bronceado Gracias por la invitación ¿Qué te pasó, hijo? ¿Te afectó en la cuarentena? Cuéntame, ¿qué haces por aquí en Guadalajara, Luismi? Espera, te lo dejo cantar, güey A ver, dale, pues dale, dale Si no se le va la prisa Si no se me va la prisa Oye ¿Cómo de ser? ¿Cómo de ser? Es que ya se me olvidó la letra Es que me duele mucho mi diente Cuando calienta el sol A quien se apala Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh Cuando calienta el sol Aquí en Chapala Siento tu cuerpo vibrar ser y cabellín es tu palpita tu recuerdo mi locura mi delirio mi estremezco como dice? como dice? cuando caes en el sol aquí en Chapala producción ser y cal es tu palpita es tu cara es tu pelo son tus besos mi estremezco cuando caes en el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mi es tu palpita tu recuerdo mi locura mi delirio Este mesco Oh, oh Gracias, gracias Muchas gracias ¡Bravo! Oye, oye Luismi, cuéntame ¿Qué haces aquí en Guadalajara? Sí, pues fíjate que Pues tengo mi avión, güey O sea, yo puedo O sea, yo puedo volar A mi madre sube la pandemia, güey O sea, yo tengo mi pinche yate Oye, ¿dónde dejaste a Lucerito? A Lucerito, acá está abajo Mira, mira Quiero ver a Lucerito Quiero ver Araceli, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, ya Oye, güey Está acudiendo a los niños Me duele mucho mi diente, güey ¿Sabes qué? ¿El diente de atrás? Este de aquí, güey ¡Qué baboso, no! ¡Qué baboso! ¿Me los detienes? No voy a ir a morder ¡Se va Luismi! ¿Quién viene por acá de este lado? ¡Un aplauso! ¿Tenemos por allá de este lado? ¿Comentarios, produ? Ahorita no hemos visto este... No tengo red ahorita No sé allá Si hayan comentarios Yo no me traigo la red de chapado ¡Jajaja! Traigo mi red de chapado ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¡Jajaja! 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 Pensé que era mi presidente, güey Jajaja Dice por acá Luis Manuel Villegas Bernache Saludos Dice también por acá Sergio El Negrito García Saludos Dice Estrellita Sánchez Bendecidas noches Saludos a... A... Nuestros comediantes Muchas gracias, Estrellita Sánchez Gracias, gracias Dice Zayda Portillo Zayda mi prima hermana Dice saludos a todos En especial al chapaleño De parte de su tía... Choco Choco, sí ¡Ay! Un saludo para mi tía Ahí está el apoyo A toda, toda mi familia Un saludo para... Para ellos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es que la gente te hable Y te reconozca Y te diga ¡Qué bonito! Yo... Yo siento que Lo bonito Es cuando A mí me aplauden Cuando me aplauden Atrás Es bonito ¡Jajaja! Bonito mi rancho Vengo así Bicolor Porque Me puse el cubrebocas Acá en la frente ¡Jajaja! Por eso vengo Es... Estapado Oye chente Dígame mijo ¿Y tu bigote? ¿Qué pasó? En la pinche rasurada No prendí la luz Y me lo jalé Y dije chente No te andes con mamadas ¡Jajaja! 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 Quieren que... Si quieren les canta algo Oye... El bigote te lo subes a la ceja chente ¡Jajaja! Chupe un limón bien amargo Hijo de su pinche madre Y se me quedo como gusano quemador ¡Jajaja! 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 Es la fiebre ¿Es la fiebre? Es la fiebre de... Tuve coronavirus ¿Es el coronavirus? Ah si chente tuviste Sí... Me pegó... Me pegó en un pulmón ¡Jajaja! Por eso Alejandro también estaba malito ¡Jajaja! Me dijeron ¡Jajaja! ¿Por qué le das besos en la boca a tu hijo? Eso es un jotería Le dije... Hombre... Si el joto es él no yo ¡Jajaja! 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 Dije... Se me lo quedo yo No... Yo le dije... De la Chayampa ya estuve yo mijo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quieren que les cante algo? Porque... Al público lo que quiera Yo... Yo... Entre más aplausos que? Entre más aplausos... Este... La de las tortillas gana más ¡Jajaja! ¡Jajaja! Seguimos... ¡Jajaja! 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 Oye chente... ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un tío? ... Un tío Un tío A otro tío A otro tío Al serás babosa Le dijo... ¡Jajaja! 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 estaban dos platanitos en una fiesta y se metieron y estaban ya adentro en la media fiesta y le dijo uno al otro ¿sabes qué? mejor vámonos porque nadie nos pela échale, mijo échale hay dolor, ya me volviste a dar este pinche chete parece mijo, te dije la de mujeres divinas güey, es que no traigo los lentes y no veo la madre esta de aquí no traes bigote menos los lentes qué chingado voy a andar viendo ahora sí que como mirada maternal pura madre mujeres divinas para las más bonitas de Guadalajara ingreso las de Guadalajara son las mujeres más bonitas dice así hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté las dos en contra de ellas que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo ochente le suplico compañero que no hable mi presencia de las damas le dije que nosotros simplemente hablábamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron subele como no saludcita aunque sea con refresco saludcita me la tiraste de chapa chucho que bonito que bonito que bonito quiero decirles ahorita a la gente que nos está viendo que me dijo chente no está bien ya está bien si quieres ya 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 son como el restaurante que andan levantando la mesa señor espérame ya cortan el güey espérame bájale un poquito este mucha gente me dijo chente como no ven ni madres me dijo chente como como le has hecho para durar tanto tiempo de casado con cuquita en este medio tan difícil y yo les dije miren cuando éramos chavitos y nos íbamos a casar estábamos en huentitán el bajo y nos fuimos a huentitán el alto y recién casados cuquita y yo en una carreta llevaba su yeguita la que tanto quería y amaba y cuando salimos del en unos metros cayó la yeguita con su mano derecha su patita seguimos caminando y se paró y le dijo dos cuando íbamos llegando a un puentecito cayó la yeguita por tercera vez y le dijo tres sacó mi escopeta que yo la traía en la maleta se puso en medio de ella y en medio de los dos ojos le disparó dos veces yo impactado le grité pero que estás haciendo hija de la chinga y me gritó uno y desde entonces no le digo nada oye chentes me dijeron que por ahí eres experto en el inglés cuéntame un poquito bueno bueno yo con la maestra si supe como se llamaba la teacher teacher Gutiérrez yo me acuerdo que era una cosa media complicada porque me dijeron que amarillo hielo hielo era ice ya no supe y entonces dije esto que estamos revueltos amarillo hielo hielo es ice y ice son ojos ya no supe que decir pero lo que puedo decir otra cosa fue cuando estábamos nosotros éramos muy pobres cuando yo vivía con mi tata y mi nana éramos muy pobres y ahí en un perro en un cuartito también había chuchos habían chuchos también como aquí y ahí en el cuartito 4x4 cocinas a la comedora integrada llegó la trabajadora social y nos dijo les vengo a hacer un cuestionario para darles una despensa y entonces mi nana me dijo chente tápale los testículos a tu abuelo y yo fui y dijo la trabajadora social increíble que entre tanta pobreza ya me estoy trabando son los años los dientes de chapa entre tanta pobreza usted sepa decir las cosas correctamente dijo no es que si le digo huevos este cabrón se los traga ya lleva 5 días sin tragar bonito buen saludos para todos a mi nieta que se acaba de casar pobre mi hijita la chingadera de garra de jefe que tiene si lo que pasa que se comió la torta en el recreo virtual a ver si también le sale virtual bonito lo bonito muchísimas gracias un aplauso excelente chicos la verdad los veo y tienen mucho talento la verdad créeme que le deseamos bastante éxito en sus carreras en lo familiar en lo personal en todo créeme gracias 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 igual este por por la invitación por ahí tuvimos el gusto de conocerte si en un evento muy bonito por ahí en arena coliseo este un evento gratuito para los niños del cáncer del cáncer con cáncer por ahí nos nos conocimos yo y fíjate fue muy raro porque yo lo vi y le dije ¿quién eres tú? no 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 te creas no no te creas y ya le pedí una foto oye regálame una foto no claro con gusto y así fue como nos nos conocimos y caray creo que estoy haciendo maltercio no pero estuvo muy bonito este evento y a todos los organizadores de este evento por la verdad un aplauso la verdad fue algo muy padre aparte de que fue un ratito pues tuvieron regalando cosas adentro verán los niños se le estaban ahí dando regalos a los niños más que nada detalles pues detalles de que para que pasaran un momento agradable pues tú también estuviste ahí Poncho si fue un evento este de vencer el cáncer tratarle pelea al cáncer y sobre todo que la comunidad vea que nos unimos a una noble causa porque lo más importante para nosotros aparte del billete que nos pagan por hacerlos divertir es el aplauso la diversión que la gente se va y se divierta pero que un niño te diga me reí con tu chiste me hiciste ese el día y luego después que sepas que ese niño está en riesgo su salud o está luchando por mantenerse vivo eso realmente no tiene precio así es un aplauso para lo demás hay master oye que horas te fuiste a bañar profe que me invitaste en el sauna oye nomás tengan cuidado que vayan y regresen rápido no vaya a ser como el vato que llega a la casa que llega y a su casa un vato y empieza abre mujer linda que acaba de llegar el hombre el amor con furia y dice la doña vecino abra está abierta la puerta rosita los zapatos me estaban diciendo oye un camarada que tenía años que no lo veía me dice oye a qué te dedicas ya me di cuenta que andas en lo de la comedia y eso digo pues todavía ando vendiendo material educativo no chingues que hago sí le digo sí ya prácticamente 19 años en lo de la venta y dice oye pero por qué no te pones a vender otra cosa le dije mira hace un mes quise calarle en vender este paletas dice güey pero paletas venden todos le dije no pero las paletas que yo vendo son especiales güey y andale que pues me compre mi carrito y ahí voy paletas de pene eran de pene ay dios si se puede decir pene o o o o ricoberto v ahí voy paletas de pene paletas de pene se acerca uno el chaval y me dice hey que vende digo paletas y se me da una se la doy a la chava y me dice oiga esta jugada digo pues chúpe la vende chúpele 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 como el chúpeleño no no excelente chico la verdad créanme que es un gusto que fm y créanme que han venido muy buenos comediantes entre ellos pues ahí está el flaco mendes el el m&m's el comediante de chocolate el chocolate el chocolate pero cargar con el supremo verde y no es droga es ficción anímense vato no se calienten granizo claro que se puede uno rehabilitar por ejemplo yo ya dejé la droga yo ya dejé la droga lo que no me acuerdo es en donde padre santo recuerden que el que no ponche ni atiza ni la ceniza vatos así es de que corran la voz y saquen el aguacate para el chicharrón o que para que vean de que lado más que la iguana o que no vino rolando bravo no excelente chicos realmente me siento muy contento porque tratar temas así de comer y todo esto pues es para divertir a toda la gente que se encuentra en casita un buen consejo que le puedan dar a los jóvenes que tienen inquietud de enseñarse en esto de la comedia bueno a mi en lo personal el consejo que puedo darles lo poco lo mucho que tengo de experiencia es este creértela eso es lo principal Lalo que si te gusta lo de la comedia pero hay un miedo siempre va a haber ese miedo va a haber esa pues este desconfianza en lo en lo personal pero aquí es de que tú te la crees de que y que disfrutes disfrutes de lo que de lo que haces eso es lo lo principal lo si si estás rodeado de gente con experiencia o no estás rodeado o sea tú tienes que iniciar tú eres la ahora sí que la punta de lanza ya posteriormente sobre la marcha se te va a empezar a arrimar gente a conocer gente con experiencia y es donde pues ya empiezas como que a ir puliendo cosas que que fallaron en los primeros shows cosas que dejaste de hacer a todos nos pasa a mí en lo personal en ahora sí que en dos tres shows decía este no aquí fue esto fue pésimo mejor me voy a retirar no es lo mío entonces este es cuestión de de prepararse eso sí o sea hay que preparar prepararse pero es sentirlo es este gozarlo y disfrutar disfrutar lo que tú estás haciendo disfrutar tu show estructurar algo que que tú creas que es que va a ser este un éxito en tu en tu comedia así es un pequeño consejo sí claro bueno yo nada más te puedo decir a todos los que nos están mirando y si tú eres una persona que sea cual sea independientemente si es comedia u otra profesión carrera la verdad es que los sueños son para hacerse realidad nadie nadie va a hacer realidad tu sueño los sueños son personales individuales así es que esfuérzate lucha para hacer tus sueños realidad va a haber mucha gente que te va a decir que no te lo va a tratar de impedir cree en tus sueños cree en tú mismo y pon toda la entrega todo el esfuerzo que por ti no quede da el 100 el 100 por 1 y vas a vender vas a ver cosas extraordinarias recuerda tres frases sano fuerte y feliz sano porque podemos estar físicamente no sé si te haya pasado Lalo que a veces a uno trae un dolor de estómago de cabeza y luego te empiezas a poner a hacer cosas y de repente el dolor se desaparece exacto entonces está en que tú te digas estoy sano a pesar del dolor y vas a ver cómo lo vas a contrarrestar estoy fuerte porque todos tenemos problemas en casa todos pero cómo enfrentas esos problemas a pesar de ese problema que tengo no me va a impedir para triunfar y para ser exitoso el día de hoy por eso soy fuerte y lo más importante es que seas feliz a eso todos venimos todos queremos ser felices la felicidad no está allá afuera empieza aquí con uno mismo y es una decisión hoy decido ser feliz y la comparto contigo sano fuerte y feliz chicos por terminar sus redes sociales su número de contratación por favor mis redes sociales como el chapaleño en mi página estoy como el chapaleño en mi página personal mi nombre completo Gustavo Adolfo Hernández Muñoz este tengo todas las redes sociales lo que no tengo es crédito no tengo saldo lo que no tienes es un teléfono no este y en las contrataciones al 33 13 19 24 80 33 13 19 24 80 estamos estamos a sus órdenes ya sea en equipo FG University que nos representa Freddy García o en lo personal con el chapaleño para que disfruten un gran un gran show yo soy Poncho Estrada sin la E con la pura S de Serpiente Estrada Poncho Estrada el profe ahí me puedes encontrar en todas mis redes sociales así Poncho Estrada el profe estamos en en todas y bueno el número que puedes tú contratarnos también aparecen ahí pero es 33 17 70 0 6 65 17 70 0 6 65 Poncho Estrada el profe tu servidor que Dios los bendiga siempre ánimo pues chicos muchas gracias por estar en la furia gracias por llevar alegría en casita a toda la gente que se encuentra por allá en casa y a toda la gente a todo a todo el staff de la furia gracias son bienvenidos esta es su casa cuantas veces quieren venir aquí estamos al contrario gracias por la invitación a todos los que se conectaron gracias por seguirnos gracias gracias espero que se les haya pasado a toda madre y pues un saludo un abrazo a todos a toda la gente que nos sigue en las redes sociales gracias Lalo no al contrario gracias a ustedes un saludo para toda la banda gracias Milayo bueno esta es la furia la furia FM sin anestesia recuerden mañana por ahí va a estar de nebola esta luchadora que anda con todo aquí en sin anestesia con Eduardo García alas el gózalo papá la gozadera ánimo mamarre 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 que bonito como la bailarilla chiente esa me quedo cortito cabrón y no me parece a David Reynoso así David Reynoso ánimo gracias